Ayudarlos a alcanzar sus sueños. Verlos crecer y disfrutar la ciudad. Vivir nuevas experiencias. Moverte. Seguir adelante y sentirte libre es posible si todos cooperamos. Ayúdanos pagando tu predial. Aprovecha los descuentos en recaudadoras y bancos. Porque todos somos vecinos, los gobiernos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Ixtlahuacán y Juanacatlán, trabajamos juntos por nuestra gran ciudad.